¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos años tenía la víctima, la persona? ¿Cuáles habrían sido los móviles? Bueno, ya han sido identificadas las personas. El supuesto feminicida sería el señor Abdon Arancibia Borges, de 63 años de edad. La víctima, señora Clarita Tarumani, de 53 años de edad. En un principio, y dentro de lo que nos permite, hemos hecho las indagaciones en el lugar. En este lugar, hemos hablado, tomado conocimiento con el entorno social, claramente refieren de que sí, había una discusión. Vecinos del mismo lugar establecen que hubo, antes de este desenlace, unas discusiones. Y bueno, aparentemente, aparentemente, no queremos adelantarnos, sí, con las disculpas de las dos víctimas, parecería que se tratara de un hecho de celos. Coronel, ¿estas personas se encontraban solos en este domicilio? ¿Alguien pudo ayudar a la mujer? Bueno, en un principio, llegó una de sus familiares, vio al señor que estaba colgando de una cuerda, y auxiliaron. Estamos en plena investigación jurídico-policial para determinar los móviles de este hecho y las circunstancias. Estamos con escena, trabajando, haciendo la colección de todos los indicios que, de alguna manera, nos van a llevar a determinar qué es lo que realmente ha pasado. ¿Qué dice la familia? ¿Esta persona, este acusado, era agresivo? ¿Había antecedentes ya de agresión familiar? Estamos en ello, estamos investigando, estamos tomando las declaraciones informativas de principio, y corroboran estos detalles de que sí, siempre han tenido problemas de discusión de pareja por situaciones de celos. ¿Cuál era el rubro de estas personas? ¿A qué se dedicaban la pareja? Los comerciantes vendrían en la noche a algunas cosas de comer, estamos en plena investigación. Reitero, en el transcurso de los minutos más daremos a conocer, conjuntamente al Ministerio Público, los pormenores de esta tragedia. ¿Cuántos hijos de la orfandad, coronel, se conocen? ¿Solo en esta casa qué se conoce, con lo que ya ha recabado información? De principio, tenemos entendido que simplemente... Muy bien, estas son las palabras, este es el informe preliminar que brinda el coronel de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, luego de este lamentable hecho que ha cobrado la vida de una mujer de 53 años que vivía en este lugar, en la organización Palo Verde, donde también ha sido, luego de este lamentable feminicidio, su pareja se ha quitado la vida en este lugar. Muchísimas gracias, Lady. Sobre este mismo hecho, nos trasladamos a nuestra unidad móvil junto a Valeria Durán hasta el hospital, donde fue trasladada ya la mujer sin vida. Adelante, Valeria. Y es precisamente familiares que han llegado hasta el hospital Palos Verdes a realizar la documentación correspondiente, porque ya llegó sin signos vitales esta mujer de aproximadamente 53 años, un nuevo caso aparentemente de feminicidio seguido de suicidio. Nosotros estamos a la espera del informe médico porque está la policía también realizando el trabajo investigativo. también hay una persona que aún está siendo identificada, se desconoce mayores datos. Deciré, sin embargo, nosotros vamos a aguardar a que los mismos familiares nos den más referencias acerca de esta persona. Reiteramos, una mujer aproximadamente de 53 años, deciré. Muy bien, muchísimas gracias.